Hola, soy Borja Merino Díaz, responsable de la unidad de angiología y cirugía vascular del grupo IMED Hospitales, cuyo objetivo es la prevención, el diagnóstico y el tratamiento a nivel médico y quirúrgico de las enfermedades de los vasos sanguíneos, que son los conductos por los que circula la sangre, en tres componentes. Componente arterial, son los conductos que transportan la sangre a los diferentes órganos y tejidos. El componente venoso, que son los conductos que recogen y retiran la sangre y, por otro lado, los pasos linfáticos. En IMED Hospitales encontrará solución a los principales problemas y enfermedades vasculares, como son, en primer lugar, dentro de la patología venosa, las conocidas varices o dilataciones de las venas superficiales de las piernas que se acompañan de pesadez, de cansancio, congestión, picor. Por otro lado, malformaciones arteriovenosas congénitas y, por otro lado, la trombosis venosa profunda. En segundo lugar, dentro de la patología arterial, las enfermedades de los conductos que transportan la sangre a los diferentes órganos y tejidos, tenemos la enfermedad arterial periférica o conocida vulgarmente como el famoso síndrome del escaparate, provocada por una obstrucción, un elentecimiento del flujo sanguíneo en el aporte a las extremidades inferiores. Dentro de este mismo grupo de la patología arterial, también tendríamos los aneurismas, que son las dilataciones patológicas de los conductos principales que llevan la sangre en el organismo, fundamentalmente en la en su porción abdominal y en su porción torácica. El diagnóstico precoz de esta última patología es de vital importancia, ya que son patologías que, generalmente, cuando expresan su sintomatología, son de extrema gravedad e incluso mortal en la mayoría de los casos. En cuanto a enfermedades obstructivas de las arterias, tendríamos también las enfermedades carotidias, es decir, la arteriosclerosis carotidia, que provoca una obstrucción o un enlentecimiento, una dificultad de aporte sanguíneo al cerebro y es lo que subyace muchas veces tras los ictus o los ACV, conocidos vulgarmente. También realizamos un tratamiento de un abordaje integral de la patología linfática, concretamente a nivel del linfedema. Para el diagnóstico de todas estas enfermedades disponemos de la última tecnología mediante codoppler y tomografía axial computerizada con sistemas de reconstrucción multicorte y procesamiento de la imagen en tres dimensiones que le proporcionarán el diagnóstico más preciso y de la forma menos invasiva. Una vez realizado el diagnóstico, ¿qué tratamiento le ofrecemos? Pues bien, le ofrecemos un tratamiento individual, personalizado y adaptado a sus factores de riesgo, a su edad, a su clínica y siempre apostando por la tecnología mínimamente invasiva, por los procedimientos mínimamente invasivos, procedimientos endovasculares que le garantizarán su pronta recuperación. Así, en el caso del tratamiento quirúrgico de la patología arterial, de los conductos que llevan la sangre a los diferentes órganos y tejidos, no solamente realizamos técnicas de revascularización convencional, los clásicos bypass, sino que apostamos por la implantación de stents de angioplastia en las arterias afectadas, es decir, dilatar la arteria afectada para permitir un mayor aporte sanguíneo al órgano afectado y, en el caso de los aneurismas, la implantación de endoprótesis o stents recubiertos que permiten la exclusión y el sellado de la dilatación aneurismática que presenta la arteria. En el caso de la patología venosa, disponemos no sólo de los clásicos procedimientos como la fleboextracción o safenectomía, que consiste en eliminar, extraer las venas afectadas, sino que apostamos por los últimos procedimientos disponibles en el mercado, como son la ablación mecánico-química de la vena de la safena interna. Pues bien, si usted cree que padece alguno de los síntomas o sufre alguno de los problemas que previamente hemos mencionado, no dude en ponerse en contacto o bien con el Hospital IMED-Elche o bien con el Hospital IMED-Levante solicitando cita vía online o telefónicamente con la Unidad de Angiología y Cirugía Vascular. Porque estamos para cuidarte.